En el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, San Luis Potosí recibió 514.570 visitantes, lo cual se tradujo en una derrama económica de 786 millones de pesos. La temporada comprendida comenzó el 27 de marzo y culminó el 10 de abril. La Secretaría de Turismo dio a conocer que la cifra contempla tanto a quienes se hospedaron en hoteles, visitaron familiares o amigos, como a los que acamparon e hicieron excursiones. La ocupación hotelera que en promedio registró la entidad durante las dos semanas ascendió a 38.4%. Desde la dependencia fue aseverado que a lo largo de las vacaciones hubo coordinación con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en cuanto a la vigilancia de sitios y parajes. El propósito fue garantizar cumplimiento de medidas y protocolos a fin de evitar contagio de coronavirus, mientras la referencia del territorio es el semáforo epidemiológico en amarillo. Con Imágenes de Herrera, Pauline Rodríguez, Noticieros Canal 7.